Sí, no tenía el título, pero me sentía peruano de corazón. Vine de acá muy chico, a los 7 años, y obviamente muchísima felicidad. Sí, obviamente, llegar a Alianza es un desafío y una responsabilidad muy grande, que obviamente la tomo de la mejor forma. Es un orgullo llegar al bicampeón, ¿no? Y esperemos, llego a sumar, dar lo mejor de mí y ayudar en lo que sea al equipo. Obviamente, uno donde vaya quiere ser titular. El cual sé que es un equipo muy grande, tiene muy buenos jugadores. Y, como te digo, primero es aportar al equipo, aportar de donde me toque y dar lo mejor de mí. La verdad que creo que la gestión que ha hecho Alianza, que viene haciendo, es buenísima. Y ha hecho muy buenas contrataciones, obviamente pensando también en la Copa. Y esperemos que se nos pueda dar, hacer un buen torneo local y una buena Libertadores. Bueno, a Alianza Lima le tocó ceder a Franco Sandelato finalmente.